Ito es un vino joven y con una personalidad arrolladora. Un vino maduro, tierno, divertido y directo, que nos muestra todo su potencial desde la primera copa y nos acompaña en nuestros brindis más personales. Sus aromas cuidados y su frescura consiguen sacarnos una gran sonrisa y nos hacen darnos cuenta que estamos delante de un gran vino con las ideas muy claras. ¡Gracias!